Hola, yo soy Pilar Almaleh y soy la directora del FEMAD, el Festival de Mujeres en la Música Antigua de Zaragoza, cuyo objetivo es recuperar las compositoras y las figuras femeninas del periodo de la música antigua. Este año le dedicamos nuestra segunda edición a la mujer en la música sefardí. Comenzaremos este domingo 17 en la Filmoteca y en la Cafetería del Teatro Romano, con la visualización de una película y catas de pino kosher y dulces sefardíes. Continuaremos el miércoles 20 en el Museo Pablo Gargallo con unos recitales de poesía en ladino, de poesía sefardí y unas conferencias sobre toda esta historia y todo este contexto. Una de las conferencias será musicalizada por Arianna Barrabés. Finalizaremos el festival el día 21 de diciembre, jueves, en el Centro Cívico de Ligias con un gran concierto. Estaremos seis músicos implicados. El concierto se llama Los Guisados de la Morenica, La Mujer en la Música sefardí y su comunión con las tres culturas. Y para aquellos y aquellas que quieran ponerle una guinda más al pastel, el día 22 de diciembre se impartirá un curso aquí, en este espacio, en la subsumcorda, de canto y percusión sefardí impartido por Arianna Barrabés. ¡Os esperamos!